China continúa su lucha contra la nueva ola de infecciones de COVID-19 con 62 nuevos casos de transmisión local registrados el miércoles. La parte continental de China ha registrado más de 570 casos de transmisión doméstica desde julio. Los últimos casos de la variante Delta comenzaron a registrarse en Nanjing, capital de la provincia de Changshu. La ciudad de Yangshu, también en Changshu, ha notificado 36 nuevos casos. La variante Delta se ha extendido también a Beijing y otras provincias, entre ellas Hunan. Cinco áreas en cuatro provincias han sido designadas de alto riesgo y 154 áreas como riesgo medio, la mayor parte en Changshu y Hunan.